Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Comerás y te saciarás Vamos a Deuteronomio capítulo 8 Y los versículos del 7 en adelante Dice así Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite y de miel Tierra en la cual no comerás el pan con escasez Ni te faltará nada en ella Tierra cuyas piedras son hierro Y de cuyos montes sacarás cobre Y comerás y te saciarás Y bendecirás a Jehová tu Dios Por la buena tierra que te habrá dado Eso dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 7 al 10 Te pregunto con esta descripción que se hace De la tierra que Dios les ofreció y los llevó allí al pueblo de Israel Te pregunto ¿Verdad que es una buena tierra? No sé cuán esto sea tu conocimiento respecto a la agricultura Pero básicamente aquí está hablando para un pueblo que su principal actividad financiera era la agricultura Y para un agricultor decirle que hay una finca, hay una extensión de terreno con estas características Es realmente mostrarle el paraíso a un agricultor Se imaginan, dice que la tierra iba a tener agua Recuerden, donde hay agua, hay vida Pero en este caso dicen que la tierra iba a producir agua en cualquier lugar Me refiero a en la parte baja, arroyos Y en la montaña también, fuentes de agua Y se podía sembrar prácticamente cualquier tipo de semilla Que iba a dar su fruto, iba a germinar No cabe duda que esa tierra era de mucha bendición Tanto así que las piedras, no hombre, no son piedras simples En realidad es la materia prima para En este caso menciona, bueno es hierro Leamos ahora el versículo 11 Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 Hay una advertencia Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos Que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Qué advertencia más tremenda esta El versículo 17 lo aclara mejor Y digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano Me han tratado o me han traído esta riqueza Dios es bien prudente y claro Él les dijo, esta es la calidad de tierra que ustedes van a poseer Pero cuidado De no llegar al punto y al extremo Y decir, tengo todo esto Por mi sabiduría, por mis fuerzas No, todo lo que ellos tuvieron Lo que tú tienes Lo que yo tengo No se debe tanto a lo que he hecho A mis fuerzas, sabiduría, entrega Se debe a que hay un Dios Que nos los ha dado Nunca olvidemos eso Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda, hoy es el día De tu salvación